Con mucha alegría y también con compromiso, este año 2022 bajo el lema Tu Compromiso a corta distancia, una metáfora muy linda que nos ayuda a mantener vivo lo que gracias a Dios, incluso en estos dos años de pandemia se pudo dar, que es la generosidad y la colaboración de muchas personas que incluso teniendo dificultades económicas, no dejaron de atender las necesidades de los hermanos más pobres y necesitados. Mes de junio 2022, particularmente el fin de semana del sábado 11 y domingo 12 la colecta nacional de Cáritas, Tu Compromiso a corta distancia. ¿Cómo se prepara la iglesia también para esta época tan especial, con el frío que está haciendo con la ayuda que habitualmente llevan adelante con Cáritas, con la iglesia con todos los sectores que colaboran con las personas que más dificultades tienen para afrontar el invierno? Bueno, como todos los años el servicio de cada Cáritas parroquial, incluso en algunas parroquias que además tiene servicios concretos en cada capilla, permite acompañar esta situación que se ve sumada además con el servicio del Hogar de Nazaret, que gracias a Dios ahora no tenemos ningún protocolo que reduzca la cantidad de gente, está trabajando a pleno y obviamente como venimos haciendo casi 20 años, la Noche de la Caridad que está acompañando a las personas en situación de calle, incluso con algún dispositivo particular en estos meses de mayor frío, de mayor inclemencia del tiempo, también en diálogo con los formatos propios que tiene nuestro municipio. En relación a eso, el año anterior se había podido conseguir algún hotel como para mitigar esta situación. ¿Este año va a suceder algo parecido? ¿No se pudo conseguir? Hay un sistema análogo que están trabajando desde la Noche de la Caridad, pero no de manera masiva por ahí como se hizo el año pasado, entre la urgencia que nos vino el invierno de golpe. En este caso directamente, como ellos tienen muy bien elencado las personas que están en situación de calle, van trabajando en cada caso particular y en algunos casos donde es necesario tal vez contratar algún hotel o derivar directamente al Hogar de Nazaret, lo trabajan de manera particular, directa, personalizada, podríamos decir, que es lo que refleja el compromiso concreto con el hermano más pobre que tiene un rostro concreto, una necesidad concreta y si hace falta un hotel, se irá a un hotel, el Hogar de Nazaret o el lugar que sea necesario. Más allá de las acciones concretas que comentaban para ayudar a los más necesitados, ¿cómo describirían desde el Obispado la situación social que vive en Mar del Plata tras dos años de pandemia y, bueno, índices económicos que lamentablemente no son lo que todos quisiéramos? Bueno, la palabra preocupante es una palabra que vengo diciendo y venimos diciendo desde Cáritas, desde la Pastoral Social, desde la Mesa por el Diálogo de las Periferias, todos los ámbitos donde de manera particular queremos servir y acompañar la situación de los más pobres, la preocupación es fuerte, digamos, ¿no? Sumado a todo esto que decías recién, el tema de la inflación, ¿no? Que complica al más pobre, al indigente también y también que complica a la clase media, digamos, que a veces es la que colabora, digamos, y busca acompañar y servir muchas veces a los hermanos más pobres. Entonces, bueno, la palabra preocupación es una palabra que mantenemos y por eso en todos los ámbitos que tengan que ver con la reflexión política social buscamos estar presentes, no de manera partidaria porque la Iglesia no tiene una función de carácter partidaria, pero sí en la perspectiva social poder aportar elementos para, bueno, realmente buscar una patria más justa y más fraterna, buscar realmente que la patria bendita del pan, que lo somos realmente, bueno, pueda llegar con dignidad a la mesa de cada uno de los argentinos y sabiendo que el problema no es solamente la emergencia alimentaria sanitaria, sino que tenemos cuestiones de carácter educativo y cultural que también tenemos que responder con total y absoluta claridad.